Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la trana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la trana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola, en forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa, no te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar, en la trana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en mano No fue la toque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez, lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez, de la metro Mayagüez Que me dice usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo, con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La grana, tú eres la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl, Raúl Leandro Con Chencho, con Leona Estoy bloqueando el número y bando el perreo Dímelo Nino, dulce como candy Y viceversa, pa' que la lena perversa Ey Atao Call the fucking sun sight Tu works entertainment Ey Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que olvido de ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, party Pa' sártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de lo polvo conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con él es infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Te toco a ti, no te toco a ti, te toco a ti Vamos a hacerlo otra vez, eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!